¿Qué tal gente? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de The Last of Us Part 2. En el capítulo anterior lo habíamos dejado aquí nuevamente en el banco de trabajo. Habíamos mejorado las armas, habíamos mejorado el revólver, la velocidad de disparo y la culata de la escopeta. También hemos estado explorando este centro de Seattle. Como ven ya tenemos varias partes tachadas y nos queda revisar la parte que tiene el signo de interrogación para llevar la benzina a la parte que dice ahí no gas para que podamos abrir la puerta. Nos hemos encontrado con varios infectados, pero hemos podido superarlos sin problema. Así que creo que es un buen momento ya para ir a revisar qué hay en el estacionamiento del juzgado creo que era. Bueno, llevo unos buenos días sin jugar así que poquito y nada recuerdo. Vamos Shimmer. Dina, bien. Vale, saca. Vamos a ver si podemos entrar por la entrada principal, aunque lo dudo. ¿Podrá subir? Ah, perfecto. Dudo que podamos entrar por la entrada principal. Precisamente. Y acá... Ah, vale. Debe estar la misma entrada, así que tenemos que buscar una forma de entrar. Creo, si mal no recuerdo... Había una por detrás. Una entrada o algo por el estilo. Por acá. Que habíamos escuchado... Infectados. Por acá, creo. No, esta es la misma entrada. A ver, ahí no he mirado. A ver, mapa. Es acá. Sí. Es acá. Tenemos algo ahí. Ah, una bolsa. De toda la vida. Nota. Gabin. La semana pasada, Derek se metió en un lío con una ventana rota. Habría perdido su maldita pierna si no nos hubiéramos apresurado a regresar al Cerevena. Me adelanté y escondí algunas provisiones en un par de sitios del centro para cualquier emergencia futura. Piernas rotas, infectados, estupideces de Derek, lo que sea. Ya que igual vas por ese camino, puedes restablecer la reserva en el punto de control Oeste 2. La puerta no ha funcionado por años, pero la combinación es el antiguo código para Oeste 2. Allison. Y acá, ¿qué tenemos? Suplemento y... Ah, tenemos... ¿Puedo abrir el mapa? No, no... No, no está marcando nada nuevo todavía, así que... Verdad que... Puedo craftear... Podríamos... Craftear una de estas porque sí, y una monotope... Vale. Para ir un poco ya... En regla. Entonces... Hay que ver cómo entrar acá. Yo apretando triángulo y es con X, ¿cierto? Vale, acá. Vale, nada. Serevena, hotel. Vale. Aquí vamos. Uno solo. Hasta ahora, uno solo. Vale, balas de escopeta. Al fondo hay otro. Sagué un trofeo. Turista. Vale, voy a poner el... El ladrillo por si las moscas. Suena muy fuerte el... El quejido de la... Del chasqueador. Ven acá. Ven acá. Muere. Perfecto, tenemos un corredor. Corredor, tenemos uno acá. Dos, tres, cuatro. Oh, shit. Vale. Creo que enfrentarnos de cara con un chasqueador... O sea, con un corredor no es muy buena idea. Tenemos ahí a uno. Tenemos a corredor y... Chasqueador ahí mismo. Y tenemos a un corredor acá. Pero... Dina, por Dios, bájate. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. Con calma. Tenemos alcohol. Suplementos. Había un cajón creo ahí para abrir. Ah no, es Dina. Me marca Dina, vale. Oh shit! Te das vuelta y te mueres. Perfecto. Excelente, muy bien Eli, muy bien, muy bien. Y tenemos al chasqueador ahí mismo. Vine para acá, vale. No me fío. Vamos despacio, cualquier cosa les volamos la cabeza. Iglesia. Acá Ligua. ¡Suscríbete al canal! ¡Adelante! Vale. Vale. Nada que... Oh, nada que dos escopetazos, no arreglo. No creo que estaba la situación como para que hubiera un juzgado. Sí, estaba todo en decadencia. Este lugar está perfecto como para que empiecen a salir de la nada y asustarte. Aquí pasó algo muy malo. Estacionamiento. Sí, también. ¿El combustible está ahí? Eso decía la nota. Bueno, bajemos hasta ahí. También hay que mover el control para mover las baterías. Juzgado de Seattle, directorio. Nivel 3, oficina del magistrado B-005. Oficina de libertad condicional B-075, perdón. Nivel 2, corte general de distrito B-045. Oficina del juez Salazar B-040. Estudio de abogados B-035. Nivel 1, vestíbulo A-000. Oficina del alguacil A-015. Sótano, estacionamiento del personal. No. No me lo voy a jugar por ahí porque capaz que me muera. A ver, vamos a... Vamos a mirar todo, como siempre. Vamos a mirar todo. Nota. Benny, los lobos están ganando. La ciudad caerá en cualquier momento. Y a menos que abandones Fedra, no puedo mantenerte a salvo. Aunque hasta hace poco casi lograba entender por qué te quedaste con ellos. Después de la masacre del mercado del jueves, no sé cómo tienes el descaro de llamarnos asesinos descarriados. Esas personas solo intentaban conseguir comida para sus familias. ¿Y hoy se les ocurre empezar a desterrar gente por sedición? Es una sentencia de muerte. Escucha, aún tienes tiempo. Yo responderé por ti. Te espero en el café Ruston a las 2 a.m. el viernes, pero debes venir solo. Te ruego que estés allí. Sé que da miedo, pero es la única forma. Tu amiga, Sandra. Creo que tú te lo buscaste. Caja fuerte. No tenemos la clave aún. ¿Qué es esto? Los manuales de entrenamiento revelan nuevas ramas de mejora. Prep. Una guía de supervivencia para la mayoría silenciosa. Todd Garrett. Nueva rama de mejora. Fabricación. A ver. Eh. Ah. Perfecto. Fabricar mejoras de combate. Pide 20. Fabrica una mejora para tu arma cuerpo a cuerpo para restaurarle toda su durabilidad y aumentar su daño en gran medida. La receta requiere cinta, cuchilla y arma cuerpo a cuerpo. Vale. Eso lo vamos a leer después porque no tenemos ningún arma cuerpo a cuerpo. Ah, no. A ser del cuchillo. Supongo que más adelante podremos agarrar un palo. La clásica tubería como lo hicimos con Abby. Recuerdo. Cuando está. De hecho ahí tenemos una. Estoy hablando y la tenemos ahí al lado. Oh. Un ventilador de PC. Y acá tenemos. Agitador. Agitadores conocidos de los lobos. Las siguientes personas son nuestros objetivos prioritarios para todas las operaciones antiterroristas. Emma Patterson. Contrabando. Falsificación de tarjetas de reparto. Actos de sedición. Jason Patterson. Contrabando. Actos de sedición. Actos de terrorismo. Marcus Wilson. Contrabando. Actos de terrorismo. Luis Sánchez. Contrabando. Actos de terrorismo. Isaac Dixon. Homicidio de un oficial de FEDRA. Actos de terrorismo. Acción de sedición. En un círculo. Hugo González. Distribución de propaganda contra FEDRA. Alison Cole. Homicidio de un oficial de FEDRA. Actos de sedición. En un círculo. Con los Patterson y Sánchez desaparecidos, Dixon avanzó para llenar el vacío. Ahora es nuestro objetivo prioritario. Sargento Ward. Recordatorio. Todos los objetos consificados de los sospechosos deben colocarse en la bodega de la oficina. El código es 860722. ¿Será ese? Esto puede ser útil. Solo para uso oficial. Agencia Federal de Respuesta de Desastres. Era un comandante de FEDRA o algo así. Ah, los lobos estaban ganando e intentaron escapar. ¿Cuántos eran que pudieron vencer al ejército? No se necesitan mucho si son tan crueles. Debemos tener cuidado. No hagamos desacudados. Bien, Jesse. Memorando para el comando central de FEDRA. Asuntos ZC de Seattle comprometida. Atención, capital Paul Douglas. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, la zona de cuarentena de Seattle caerá ante el grupo terrorista que se hace llamar Washington libre y fuerte. Subestimamos sus capacidades y perdimos sitios clave por toda la ciudad. Ya ejecutamos los planes de contingencia y nos preparamos para escoltar al personal clave fuera de las ZC en 24 horas. Pretendo quedarme hasta que el último oficial haya escapado. Que en el registro conste que hice lo mejor que pude por esta ciudad y sus ciudadanos. Fueron liberados de nosotros y ahora están a merced de los lobos. Veamos si lo vieron alimentar y albergar a una comunidad de miles. Que se enfrenten a la disidencia entre sus propias filas. Que se ocupen de los fanáticos religiosos. Inevitablemente alguien más vendrá y los responsabilizará de todos los errores cometidos. Casi desearía poder estar aquí para verlo. Teniente Carmelo Torres. Carmelo, hace años que no veía ese nombre. Recordatorio, todos los objetos confiscados de los sospechosos deben colocarse en la bodega de la oficina. El código es 860722. Hace un rato leí confiscados mal, ¿cierto? Tengo la cabeza muy rara, perdón. Es que ando muy resfriado y me tomé unos remedios para el resfriado y estoy como... 860722. Vale. 860722. El invierno y el frío está haciendo estragos en mí, así que... He sucumbido ante el resfriado. ¿Qué podemos construir? Un botiquín. Vámonos a la segura. Y vamos a una moldop. Porque sí. Vale. Y por acá no tenemos... Nada más. Bien. Ah, Dina abrió la puerta. Excelente. Entonces, supongo que habrá que bajar por acá, ¿cierto? Sí, precisamente. Arriba... Nada, estamos en lo más alto. Miedito. No se vaya a caer el... No se vaya a caer el ascensor, por favor. No me jodas. ¡El hijo! ¡Ayúdame! ¡Qué machetazo le acabo de dar! ¡Ayúdame! Oh, y eso ha estado, eso ha estado fuerte. Vale, no hay nada. Vale, tenemos dos. Estamos bien, nos queda una. La verdad que tenemos esto. Ah, me faltan cosillas para mejorar el arma cuerpo a cuerpo. Tengo dos balas y acá, vale, me voy con la semi-automática porque no tengo más balas del revolver. No quiero quedar vendido en pleno tiroteo. No, eso no sería nada útil. Bien, una bala de rifle. Aunque sea una bala podemos hacer mucho con ella. Bien, ahí está el combustible. Acá supongo que podremos salir. Ah, ladrillo. Pensé no digas nada. Nos espera la puerta de maldita pedra. Ahora, ¿cómo salimos de aquí? Acá. Esto igual es Uncharted. Tú la sostienes, ella la sostiene, tú pasas, la agarras y ha pasado. Es un clásico. Vale. Zona completada, ¿cierto? Vale. Ubicación de mapa completada. Vale. Le puse más atención al menú principal antes de entrar al juego. Al juego en sí. Y noté que puedes repetir el juego por capítulos. ¿Cómo vas allá atrás? ¿Tienes nostalgia? Un poco. ¿Y tú? Mmm, también. Extraño tener un hogar. Bueno, siempre soñé con restaurar una granja. En las afueras de Jacksonville. ¿No te gusta la ciudad? No lo sé. Quisiera tener un buen espacio. Suena solitario. Únicamente si lo haces solo. ¿Cierto? ¿Y podríamos criar ovejas y ordeñar vacas? ¿Te estás burlando de mí? No. En realidad suena... agradable. ¿En serio? Sí. En serio. Me gustan mucho los diálogos que tienen. Son muy naturales. Creo que ya lo he dicho, pero me gustan demasiado. Como decía, en el menú principal te deja jugar el juego por capítulos. Por ende, si te dejas algún coleccionable, puedes repetir el capítulo y no tienes que empezar la historia de nuevo. Pero para ser sincero, yo creo que voy a jugar una segunda vez el juego. solo por el hecho de que me gusta. A ver, estoy... Ahí adelante, a la izquierda... Vale. Quiero revisar ahí. Supongo que este cuadrado que no marca nada es este. Claro, y la parada de autobuses, la que está acá, creo que era donde estaba el tanque. Creo, no estoy seguro. Sí, precisamente. Vale, ya tenemos esto todo... Peinado, por así decirlo. Tenemos todo peinado, así que podemos devolvernos a la puerta de... Maldita Fedra. Bien, esa sí fue una aventura. Todavía no encontramos a nadie. Oye, es una ciudad grande. Apenas comenzamos a buscar. Sí, lo sé. Creí que habríamos visto a alguien. Vale. He visto en internet también que mucha gente está subiendo fotos del modo foto de este juego y la gente se está, pero... ...volviendo loca sacando fotos. Y me parece genial porque tiene unos escenarios este juego. Aquí vamos. Muy bien. Lo tengo. Ingresa el código. Esta es puerta de este 2. Y estos fijos generadores son muy complicados, así que te llevará un rato. Oh. Perdón, decía. Nada. 5, 3, 4, 5. 5, 3, 4, 5. ¿Funcionó? Claro, en una... ...mega emboscada... ...horrible. Vigila esas ventanas. Me acabo de dar cuenta que la vida me bajó un poco. Bueno, debe ser en el ataque que tuvimos ahí en el estacionamiento. Va a estar algo jodida aquí, estoy seguro que va a estar un poco jodida. ¿Ves eso? Ese infectado está saltando la valla. Significa que podemos pasar por ahí. ¿No deberíamos escuchar tiros o algo? Ah, no sé qué está pasando. Apreté R1 por reflejo. Como antes se jugaba bastante Red Dead Redemption 2, con R1 frenabas el caballo. Y acá... No, no se puede abrir. Vale, deben haber enemigos porque Ellie sacó el arma automáticamente. Vamos, Dina. Además, obviamente, es el que entró. Por acá... Vale, supongo que después tenemos que seguir por acá. Puerta R1. Claro. Y... Lo más probable es que no tenga combustible. Vale, vamos a dejar a Shimmer aquí un poquitín alejado de... ...todo el barullo que puede armarse acá. Vamos arriba. Vale, está entrando muy tranquilo ahí el infectado. Como si... Como si no pasara nada. Vale. Vale. Vale, siempre... Unas balitas siempre es bien. Por acá nada. Vale. Tenemos dos. Tenemos a uno acá adentro. Y este es corredor, creo. Sí, es corredor. Esto va a salir mal, ¿cierto? Vale. Denme un segundo. Nos vamos a quedar aquí escondidos. Porque... ...mi control... ...tiene hambre. Es un clásico. Esto pasa cuando te pones a jugar hasta tarde. Y... Ahí está. Y... ...te olvidas de cargar tus controles. Vale, a esto la vamos a hacer... ...así. La primera vez que somos Molotov no los quemó al tiro. Así que... Eso es bueno. Ahora que funcionen bien, sí. Eso me gusta. El machete igual voy a tratar de guardarlo. Porque tiene tres... ...golpes más y... ...caput. Vale, están bastante inquietos. Así que... Valentina no fue por el otro. Nos deja todo el trabajo nosotros. Bien, perfecto. Muere. Venimos acá. Oh. Sigue fresco. Y tiene una de esas marcas de lobo. Parece que al final no consiguieron el combustible. Eso es bueno, ¿no? Si los desgraciados que mataron a Joel murieron a manos de unos infectados... Ya estarían muertos, Ellie. No sé si eso es justicia. Tomemos lo que podamos mientras estemos aquí. Ellie está empeñada... ...y se entiende... ...en matar a los que mataron a Joel. A Abby. Más que nada. Vale. Tenemos cosillas por acá. Tenemos... Explosivo. Nada más. Nada más. Correo. Puerta. Vale. Y aquí... Nada. Oh. Taka-taka. Qué tiempos. Cuando era niño. A ver. Me falta cinta y cuchilla. Vale. Yo la voy a dejar así para... ...para recogerla después. Les dispararon. ¿Los reconozco? No. Quizá alguien más mató a estos tipos. Los infectados solo deambulaban. Hey. Es su combustible. Bien. Si necesitamos más... ...sabemos dónde conseguir. Bien. 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 Aquí están las cosas de limpiar. Vale. Piezas. Y acá... Nada más. Vale. Y ahí... No. Dudo que hay algo acá. No. No hay nada. Tampoco reconozco a este. Esta parte me recuerda mucho a... ...al Hotel Grand. Creo que era que salía en el 1. Oh. Primera vez que encuentro algo en el baño. Qué útil. Sí. De hecho tiene como la misma disposición de habitación y todo. Con el mismo diseño. Una carta. Carta coleccionable. Know it all. Nombre real. Shayla Kim. Inteligencia más 100. Fuerza 20. Filiación Spark. La investigadora mundialmente conocida, Shayla Kim, se acercó a Spark presa de la desesperación luego de ser diagnosticada con una fase temprana de demencia. ¿Acaso ellos podrían hacer algo para frenar su declive mental? Spark aceptó implantarle un dispositivo nanobótico de IA en su cerebro, permitiéndose no solo conservar su conocimiento, sino también adquirir nueva información a una velocidad asombrosa. Ahora es posiblemente la persona viva más inteligente que exista, lo que le permite ostentar el cargo de oficial de tecnología en jefe de Spark y supervisar su rama de investigación militar. Algunos afirman que ha perdido su conciencia por completo, mientras que otros se preguntan si la IA se ha hecho con el control total de su mente. Villana neutral. Resulta que la carta que encontramos en el capítulo pasado, creo que fue, del Dr. Oakman, sí es Neil Druckmann. Sí es Neil Druckmann, así que no le fallé a la referencia. ¿Qué diablos pasó aquí? Tommy hizo esto. ¿Esto? Imposible. Sin duda fue él. Es uno de los que mataron a Joel. Mierda, hay otro más por aquí. No lo reconozco. Los puso uno contra el otro. ¿Cómo? Joel me habló de esto. Le preguntas a algún tipo, pero sin que te lo diga, haces que lo escriba. Luego le preguntas al otro si los hechos coinciden, dicen la verdad. Si no, acabas con ellos. Sí. Este uno. ¿Otro código? Eso parece. Esto es reciente, Ellie. Tiene que estar cerca. Sí. Sí. Algo así hizo Joel cuando fue rescatar a Ellie. Del personaje que era Caníbal. No recuerdo el nombre en este minuto. Pero hizo lo mismo. Y mató a los dos. Martillo. No. Me quedo con él. Me quedo con mi machete nomás. Vale. Acá. No. Y acá tampoco. Vale. Abajo. Ah, perfecto. Salimos afuera. Bien. 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 No sé. ¿Todo bien? No era lindo. No quiero que pienses mal de Tommy. Si tuviera los asesinos de mi hermana frente a mí, yo sería peor. No sé. Bien. Lo tengo. Y yo... Lo tengo. Esto. Tengo una pregunta. ¿A dónde nos lleva todo esto? Pues no tengo idea. No tengo idea. Vale. Sí. Estoy bien. Deberías comer algo. Santo cielo. ¿Qué? Parezco mi madre en este momento. Estaré bien. De hecho, eso mismo pensaba que iba a decir que Dina... Por la otra, ¡no lo pierdan! ¡Ya! ¡Dina! ¡Dina! ¡Qué joder! Ya, van dos veces que nos noquean. Pero... No, ¿por qué Shimmer? Por... Maldita sea. No pensé que te volvería a ver. No pensé que te volvería a ver. ¿Sólo dos? No puedes detener esto. ¡Jordan! Se suponía que buscarías a su acompañante. ¿Qué diablos es esto? ¿Recuerdas al contrabandista que matamos en Jackson? Sí. Esta chica estuvo ahí. ¿Qué? Nos están buscando. Por eso Nick estaba destrozado. Suéltate. Hay que llevarla con Isaac y decirle exactamente lo que sucede. Bueno, sí. Acabo de hablar con Isaac. Y tenemos una nueva orden. Matar a los intrusos. ¡Espera! ¡Espera! Eso no tiene sentido. Es una orden directa. No, hablemos con ella y descubramos que sabe. Me importa una mierda lo que sepa. ¿Viste lo que les hizo a los otros? No sabemos si anda más gente con ella. Podría ser una emboscada, Mike. No me interesa si anda con más gente. Los encontraremos y los mataremos. Oye, ¿podrías usar el cerebro? Jordan, deja de estorbarme. ¡Dina! 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 No debiste venir aquí. ¡Dina! 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 ¡Vamos vamos 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 vamos! ¡Corta, corta, corta! ¡Corta, corta! ¡Muere! 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 ¿Estás bien? Creo. Ellie. Ellie. Debemos irnos. Alguien debió escuchar los disparos. Mira. Es una de ellas. Vamos. Luego lo miras. ¿Había un emisor en ese mapa? No tengo idea. ¡Vamos! ¡Mierda, Ellie! ¡Esta es tu mapa! ¡Rodea! ¡Acaben con ellas! ¡Teregué tres tiros y no se muere! A ver, aquí debe haber algo. Siempre hay algo en estas zonas. Mapa. Demasiado. Tenemos que largar más de aquí. Vale, ¿y los de acá tienen algo? ¿En serio? Ah, uff, está descargada. Ojo, ¿cómo quedó? Bueno, como se ha visto ya desde el inicio del juego, el juego no se queda corto en cuanto a crudeza. A ver, acá hay algo. No. Vale. ¡Fue por aquí! ¡Andando! ¡Revisen los cuartos! Adiós. A ver, a ver, a ver. ¡Flanquea, flanquea! Lo mejor es flanquear, lo mejor es flanquear. ¡De ahí no sales! Te veo, te veo, te veo. ¡Por aquí! Buenas noches. Muérete. No, perfecto, quebramos el machete. Ven acá. ¡Que no se mueva de ahí! ¿Oíste eso? ¡La tenemos! ¡Justo aquí! ¡Me queda uno creo porque me... ¡Ay sí! ¡Queda uno porque me llegó un disparo ahí en el hígado! Necesito rapiñar balas Porque estoy vacío Es cierto que tenemos que leer Lo que encontramos de Jordan Maldito, bueno, ya está muerto Dios, como está cansada Eli Quiero a todos, aquí, ahora ¿De dónde diablos vinieron esos tiros? No sé, es que en el patio Tú, ve a la cafetería Yo a ver ¡Maldición! ¡Hay una intrusa suelta! Vale, estaban en superioridad Ahora no ¡Fue más rápido que yo! ¡Oh, mentira! Que perdí el Perdí la bala Perfecto No me jodas, no tengo ¡Muévete, muévete, muévete Eli Muévete Eli, muévete ¡Hola! ¡Adiós! Estoy pero jodidísimo Necesito cosas Oh, perfecto, perfecto, perfecto Dame, dame, dame Dame, dame Dame, dame, dame Uf, eso viene Viene de Perlash Tenían todo montado acá Vale, bien Bien Ah, qué rabia Qué rabia de perderme un tiro del rifle Con lo escasa que son las balas Además Además el juego Te invita a no Te invita a no Gastar balas a los locos Que es lo que menos hay Mira aquí Malditos locos Roba sus cosas ¿Qué encontramos? ¿Novedades? Ahí Eli Al solo Hola ¿Y la patrulla de Adrian? ¡Mierda! ¡Mierda! Oye, ustedes La intrusa escapó ¿Qué? ¿Viste algo? No Revisen el techo Investigaré este lugar ¿Me aseguras que no está en la calle? ¿Revisaste? ¿Cómo podría haber bajado alguien? No lo sé ¿Alguien reportó esto? Greg se fue al Capitolio Debería regresar con esos tipos en cualquier momento ¡No! 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 ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¡Maldita sea! ¡Ey! Dina está ahí ¿Cathy? ¿Qué diablos estás haciendo? Ve a ver qué pasa Yo me encargo ¡Está muerta! ¡Hay alguien aquí! ¡Separémonos! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Se acabó! La verdad es que si aprieto R1 solo Se cambia de arma ¡Oh, perfecto! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Oye, las balas Son oro ¡No lo averiguemos! ¡Buf! Le acabo de reventar la cara literalmente ¡Dime que hay munición! ¡Oh! ¡Oh! Vale Vamos así Bueno gente ¿Qué les parece si vamos dejando el episodio de hoy hasta acá? Porque ya es un pelín largo Y como saben El Playstation 4 Graba solamente una hora La verdad Un capítulo bastante movido Hasta ahora Esta parte como final Bastante movido Harto tiroteo Y De a poco nos vamos dando cuenta De que las balas son Literalmente Oro En este juego Porque no tienes que andar desperdiciándolas Porque hay muy muy poquitas Así que espero les haya gustado el capítulo de hoy Recuerden abajo Dejarme un comentario Si lo desean Darle un buen like Al video Si es que les gustó Siempre se agradece Si no me dejan su dislike Que para eso está Y nos estamos viendo En el siguiente episodio De este The Last of Us Parte 2 Saludos Saludos a todos Cuídense Adiós Adiós Gracias.